Música Me ha mudado de cuando mi vida De una señal que paga Siempre estrenó y te enamoré Que vacía esta lanza Es que vos sos los rincones Si quedaron tantas predicas atrás Quedó chiquito en la oscuridad Eres un nombre no olvido Pero maldito son bien Pero maldito después de llegar Es pasiéndome grito A por los ojos Que se van A todos lados con poder Música 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 Música